Puebla fue reconocida por su plataforma Resguardatos por parte del comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña. Lo anterior durante la inauguración del foro Protección de Datos Personales en Puebla hacia un modelo proactivo, encabezado por el gobernador Tony Gally. Se vaya germinando y qué bueno que sea Puebla el punto de partida de la configuración de un verdadero sistema nacional de protección de datos personales, que es una conjetura que dejamos aquí en tu territorio, en este hermosísimo recinto de este impresionante museo del barroco, que pone también a Puebla, como en tantos otros motivos, siempre en distinción por lo sensible y lo sensitivo que suelen ser los poblanos. En su mensaje, el mandatario poblano reiteró su compromiso con los poblanos para proteger su información. Prueba de ello es la homologación de la Ley de Acceso a la Información Federal con la local. Este foro será esencial para conocer las últimas reformas constitucionales y armonizaciones que Puebla ha llevado a cabo en materia de protección de datos personales, pero también para proponer novedosos esquemas que impulsen a la sociedad a exigir y ejercer cabalmente sus derechos en esta esfera. Gabriela Sierra Palacios, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, destacó que la entidad ha cumplido con los lineamientos de la ley federal desde entrada en vigor el pasado 26 de julio. Conjunto normativo que tuvo como marco previo, entre otras acciones, mesas de trabajo en las que tuvo participación el órgano garante que me honro presidir. Sirva este espacio para expresar nuestro reconocimiento al gobernador constitucional del Estado, doctor José Antonio Gali Fallad, y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, diputado Jorge Aguilar Chedragui. Por la sensibilidad, compromiso y voluntad extendidos durante este ejercicio democrático. En este foro se capacita servidores públicos y expertos en la materia. Los ponentes además presentarán conferencias en los municipios de San Andrés, Cholula, Atlixco, Tehuacán y Zacatlán. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.